de micro y a digital 15 que están llevando esta señal desde la ciudad de Nueva York hasta todo el mundo para poder disfrutar de las incidencias de este gran desfile de los dominicanos en la ciudad de Nueva York. También tenemos un saludo para el señor Luis Sánchez de Itapi en Santo Domingo del... bueno, de parte... de parte de... de los dominicanos en la ciudad de Nueva York. ¿Qué le entiende? Seguimos, seguimos con la energía aquí de la ciudad de Nueva York y Manhattan. Estamos... ...ciudad y desde todo el mundo. Esta es la red de Telemundo, canal 47. Mira, aparte también de los que son dominicanos ahí. La agravía, la agravía, la música, las trompetas, banderas, la bandera colocada en cualquier lugar que sea visible, que sea visible tanto en las gorras, en las franelas. Excelente. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con esta transmisión en vivo, esta transmisión espectacular. Gracias a la gente de Telemicro, Internacional y Vida Sedeño. Estamos unidos. Estricledores. Exclusivamente. ¡Felicidades! 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 No, 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 no. Y les cuento que aquí la estamos pasando bien, pero quiero agradecer de una manera muy especial al Bebo Line que se encarga de mi cabello, del cuidado de mi pelo, también a Joan Fashion, el look de esta semana, incluidos los zapatos, gracias a mi amigo Joan Fashion, de verdad, mil gracias por todo el apoyo, también quiero agradecer a Santiago de Auto Mall, donde más barato nadie. Después de aquí, gracias a nuestro amigo el Che Mariano, un buen bufé, 2-42-25-05, el Che Mariano, en la calle Panacá Trancácer, número 2, Sector San Antonio y Alex, Alex Sport. Soy la mamá de Jennifer López, la mamá de Jennifer López, la abuelita de Charity, después de aquí, vamos a hablar de Alex Sport, en la calle Monseñor Panal, número 4, saludo a nuestro amigo Alex Sport, quien vende en la vega los mejores tenis, las mejores cosas. La lora piensa que yo soy una guacamaya, y el mundo piensa que yo estoy loco, la tierra se llama Chocha, Chocha, esas son las cosas que pasan en el desfile dominicano de la ciudad de Nueva York. Vamos a introducir con la entrevista. Vamos a terminar de dar mis agradecimientos al Chino Chipping también, y a todos los muchachos de la transmisión, que de verdad la hemos pasado excelentemente bien, haciendo un trabajo increíble para que los dominicanos, en República Dominicana, pues puedan conectarse con nuestra diáspora. ¿Qué les parece? Hello, buenas tardes. Continuamos con Laura Castellanos. Adelante, Laura. Que también está con nosotros en esta transmisión del desfile dominicano en la ciudad de Nueva York. Qué orgullo que los dominicanos de todo el mundo puedan seguir de cerca este desfile, gracias a Telemicro Internacional. Estamos unidos, estamos unidos a través de esta transmisión que nos permite ver la dominicanidad en su máxima expresión, en la sexta avenida, la avenida de las Américas. De esta ciudad de Nueva York. Hace un momento vimos también a José Hito Mateo, una gran estrella del merengue dominicano, un símbolo del merengue dominicano, que pasó justo frente a nosotros aquí, en la sexta con 44, lugar donde se encuentran nuestros satélites de Telemicro Internacional. Recuerden que el desfile inicia en la 38 y se traslada hasta la 50 y tanto. Estamos hablando de unos 25 cuadras que está recorriendo este desfile, que está en su versión número 27. Durante 27 años consecutivos, los dominicanos han podido manifestar todas sus expresiones culturales, políticas, sociales en este desfile. Por eso es que hemos estado viendo una cantidad de vehículos que están desfilando y pertenecen a ese club de dominicanos, un club de automovilistas dominicanos. Aquí nos dicen que esos son los fiebrusas de los carros aquí, de los que les gustan los carros. Y bueno, siguen avanzando cada vez más la cantidad de gente también que va desfilando por esta sexta avenida de la ciudad de Nueva York. Recordemos que es la 27, la versión número 27 de este desfile que se hace su presidente. El señor Nelson Peña se ha encargado pues de que esta tradición se mantenga a través de los años. Y es bueno recordar que además del señor Nelson Peña ser presidente del desfile, el rey del desfile es Frederick Martínez, el queridísimo Pachá que se ha convertido en todo un rey de la ciudad de Nueva York. El gran mariscal, el señor Carlos Ruiz, gran mariscal internacional, señor Miguel Vargas Maldonado, madrina del desfile, la señora Minerva Santiler y la madrina nacional, la señora Celines Toribio. Hay que recordar también que el hecho de que al día de hoy el desfile se esté realizando en la sexta avenida, es en parte por la labor que realizó Normandía Maldonado, una folclorista dominicana, que por más de 10 años fue madrina y mariscal de este desfile. Gracias a ella se trasladó el desfile desde la avenida Amsterdam hasta esta sexta avenida, tomando una dimensión totalmente distinta, mucho mayor, y que ha permitido pues que se multiplique cada año el número de dominicanos que participan en el mismo. Así es, así es. Continúa la ganabía, la alegría que se percibe aquí en toda la trayectoria de las avenidas Américas. Este desfile dominicano grandioso, como también grandiosa es la transmisión que se está realizando a través de Telemicro Internacional para todo el mundo. Sí. Tenemos también en la presencia, nos visita mi amigo, nuestro amigo, Monju Beres. Monju Beres está aquí con nosotros de Orange. Hermano, ¿cómo estás? ¿Vamos a todos dominicanos más? ¿Cómo te vas a hablar? Todo bajo control. Cuéntanos, Mon, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en el desfile? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, hermano. Cuéntanos, ¿qué nos trae? Bueno, tenemos para Orange. Orange trae un nuevo servicio con la recarga. Desde aquí, desde Estados Unidos, podemos recargar minutos a los seres queridos en República Dominicana. O sea, yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Y yo puedo de aquí recargarle un teléfono a un familiar mío en República Dominicana? Desde 10 dólares hasta 150 dólares. O sea, que los miles de dominicanos, por ejemplo, que están aquí trabajando y tienen su mamá ya, y su mamá quiere llamarlo, quiere saber cómo está todo, pero desde aquí le dan sus minutos para que la mamá ya esté tranquila llamando a su hijo todo el día. Puede ir a cualquier bodega, a cualquier farmacia, a cualquier establecimiento, y de inmediato hace tu recarga desde 10 dólares y un bono adicional de un 10% del valor de la recarga. Muy buen servicio, excelente eso, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. O sea, que a partir de ahora ya nadie puede decir que no tiene minutos en República Dominicana, porque desde aquí se pueden enviar hasta allá. Gracias, amor. Vamos a todos. Buen lluvres de Orange Dominicana aquí con nosotros. Gracias, chicos. Mientras nosotros vemos toda esa algarabía. Miren ese grupo de jóvenes dominicanos de la ciudad de Nueva York en plena algarabía, en pleno entusiasmo en este gran destile dominicano de la ciudad de Nueva York. ¿Cuánto ánimo, eh? Bueno. Señores, todavía queda de fila, ¿eh? Todavía queda de fila. Queda de fila para rato. Y se siguen viendo llegar personajes del carnaval dominicano. Miren, ahí vienen más diablos cojuelos que se siguen sumando también a este gran destile. Atención, Roberto Rodríguez. Un colorido espectacular se ha visto aquí en muchos trajes, realmente con una confección impresionante. Trajes preciosos que se han unido a este gran destile de los dominicanos en esta ciudad de Nueva York. Para Telemicro es un privilegio poder llevarles en vivo desde esta ciudad a todos los dominicanos, este gran destile de los dominicanos en la inmensa ciudad de Nueva York, donde los dominicanos tienen una cuota muy importante. Mira, recordar también darle un saludo a nuestros compañeros que están allá en Digital 15, en los controles, así que saludos a todos ellos. A todo ese equipo grandioso.